¡Gracias! Más chaval, más adolescente, más hombretón, como soy ahora. Hemos tenido la suerte de los vecinos de Payporta, pues, entre unos y otros, pues, informarnos de lo que era calidad. Hace bien poco, porque me caso, como bien les he dicho, están todos invitados, ¿eh? 20 de julio, tirad arroz, como locos ahí todos. Me pasé por lo que creo yo que es mi joyería y cada día la de más gente, como diría Matías. Y resulta de que este hombre siempre tiene una sonrisa, siempre tiene un arreglo, siempre tiene una información, siempre tiene, pues, esa calidez humana y no me extraña que le vayan tan bien las cosas, porque desde 1992, Florencio Navarrete, gerente de Naida Joyeros, tiene mucha experiencia, aunque nos contará también otras muchas. Un aplauso para él. Bienvenido, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Encantado. Bueno, fui a tu tienda, disfruté de todo lo que tienes, como en muchas otras ocasiones, y te invité al programa que vinieras a que nos contaras un poco, pues, toda la trayectoria familiar, todas las historias que habéis hecho y luego que muestres también algunas cosas de la misma historia, porque hay algunos de los productos, de las joyas que tenemos aquí, que tienen, pues eso, insisto, mucha historia. En 1992 comienza la historia, la tuya, no la familiar, porque la familiar se remonta, quizás, ¿no? A ver, la familiar comienza cuando venimos de, nosotros somos de la zona de Córdoba, y vinimos en el año 70, y en el año 72 ya se fundó la primera tienda familiar. ¿En qué estaba? ¿Dónde? Se inauguró en Benetusa. Que no sé si existe todavía. Todavía está. Todavía está. Desde el año 72. Y están las cosas, empiezan a funcionar, empiezan a ir bien, y abrir la segunda en el 92, que es la que venimos a hablar, ¿dónde estás tú o no? No. A ver, yo cuando tenía 18 años empecé de comercial para un empresario, y bueno, a los 19, por circunstancias de la vida, pues cerró y me tuve que poner por mi cuenta. Me puse por mi cuenta y desde entonces empecé a trabajar vendiendo al mayor, vendiendo a tiendas. Muy bien. Y entonces, en el año 92, decido montar la primera tienda. Y bueno, aquello empezó a funcionar tan bien que dejé el viaje, por decirlo de alguna manera, y me dediqué de lleno a lo que era el taller y la joyería. Un éxito hoy en día. Sí. Un éxito, ya han pasado muchos años. Además, aquí he leído que especialistas en diamantes, que luego vas a regalar al público uno a cada uno. Taller propio especializado en joyas de media y alta gama con diseños exclusivos, venta y talleres de relojería, etcétera, etcétera, entre otros muchos. ¿Cuánta gente habrá pasado por ahí? Gente que quiere un detallito para un cumpleaños, quiere un detalle para una boda, quiere tantas cosas. Son tantas las familias, ¿verdad, Florencio, que se han puesto en tus manos? Desde el año 92, fíjate. Y contento y satisfecho porque ese pueblo de Paipuerta y alrededores te quieren. Sí, bueno, yo de momento sigo allí. Algo tiene que haber hecho bien. Has hecho las cosas tan bien que yo sé que te llamaron porque tuvimos la visita del Papa, ¿fue? La visita del Papa. Y ahí eras tú un poco bastante el protagonista, porque creo que nos puedes contar una historia. Sí, sí. A ver, allí cuando vino el encuentro de las familias, vino el Papa, pues, claro, hicimos una joya, una joya dedicada al encuentro de las familias, que es esta que hay aquí. Es esta que está aquí, justamente. Esta que está aquí. Cuéntanos de qué está hecha. Bueno, pues esto, a ver, la zona esta de aquí simboliza lo que es el firmamento, ¿no? Sí. Y la zona de abajo con la familia, pues eso, el arco que abraza a la familia. Fue un diseño vuestro. Sí, un diseño mío, sí. Y entonces salimos, pues, en el encuentro de las familias, yo hice la joya. El señor Yadro hizo los cálices de porcelana que hizo. Y las monjitas hicieron, con mento de monjitas, hicieron unas tortitas. Bueno, y sí, cada uno tuvimos nuestra historia y, en fin, y salió muy bien, la verdad. Bueno, es de oro, entiendo, ¿no? Sí. Esto luego lo fundimos y también se lo vendimos a... Sí, los diamantes los quitamos, los damos a ellos y el oro ya. Entiendo que, claro, una joya de estas características, entre otras muchas, tarda su proceso. Hay gente que entra y compra, pues entiendo como muchos hemos hecho a dedo, a ojo, que dices, pues me gustaría algo parecido a esto. Pero también, no sé si se puede, y perdona mi ignorancia aquí, Florencio, necesito una joya de estas características y me gustaría ver si me puedes ayudar y organizar un poco la mente, que la tengo desvariada, para saber lo que quiero. También ayudáis ahí. A ver, en nuestra... Digamos que mi etapa desde que empecé la he enfocado a la pieza única, con lo cual hay mucha gente que entra y no sabe lo que quiere. Y, bueno, pues hablando con él, si es para él la joya o es para su mujer o es para su hija o para su hijo, lo que sea, pues intentas saber un poco cómo es la persona y intentas enfocar y decirle más o menos qué es lo que quiere, ¿no? Como hacerte amigo ya de la persona, un poco, una relación personal. Porque, claro, de Paiporta, que es uno también, cuando te dicen que van a la joyería, no solamente ha ido el abuelo, ha ido el hijo, ha leído el otro hijo y la familia entera. O sea que has tratado a tantísima gente, ¿no? Que esto es el orgullo que uno tiene. Bueno, yo hicimos joyas o preparamos joyas para un nacimiento y ahora he llegado hasta que han venido para casarse con los mismos clientes, ¿no? Sí, o sea, imagínate. El funcionamiento. Comunión. De todo, de todo. Confirmaciones. Habéis incorporado cosas desde el 92 hasta aquí, no ha sido en evolución, ¿no? Creo que también el tema del oro es bastante presente, ¿no? En vuestros días también en la joyería, como en muchas, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros siempre hemos decidido que nuestra etapa es el logo. Hemos incorporado plata, relojería y demás, pero sobre todo es oro y diamantes. Explícame un poquito, aparte de este, bueno, este pedazo de regalo, ese pedazo de invención, luego tenemos aquí anillos y la cámara lo va a ir recogiendo. Cuéntame un poco. A ver, esta pieza, por ejemplo, es un colgante de Versace. Sí, puedes cogerla. Es muy bonito. Está hecho con oro blanco y oro rojo. El oro rojo no lo conocía yo. Conocía el oro normal, el amarillo, el blanco, que dicen que, bueno, no sé si dura más o exactamente lo mismo, pero el rojo no. El rojo es una fusión de, a ver, para rebajarlo a 18 quilates hay que ponerle un 25% de otro producto. Entonces, depende del color que queremos hacer, le ponemos cobre, sobre todo. Si lo hacemos con cobre y oro, sacamos el oro rosa. Ajá, claro. Y si lo tenemos blanco, nunca es tan blanco como aparece aquí, pero se puede fusionar con paladio y luego hay que darle un baño de oro blanco encima. Siempre. Se puso de moda en el momento, qué sé yo, en la época de los 80, el oro, oro amarillo toda la vida. Luego ya ha llegado más quizás a finales de los 90, mitad de los 90. También, corrígeme si me equivoco, porque no estoy tan puesto como tú en esto, empezó el oro blanco. Parecía ser que el oro blanco era algo maravilloso o que lo quería utilizar más la gente. Ha sido un poco el proceso, ¿no? Ahora no sé si se pondrá de moda un poco el rojo o sigue predominando el blanco. El oro blanco predomina hace años. De todas formas, nosotros lo empezamos a fusionar cuando se hacían joyas con diamantes. El diamante luce más en el oro blanco, ¿no? Y las tendencias de la gente que va viniendo, la gente más joven, la tendencia es oro blanco. ¿Qué más tenemos por aquí, por ejemplo, estos anillos? Cuéntame. Aquí tenemos un anillo, una joya única, hecha con oro blanco y diamante para caballero. Aquí tenemos otro igual, bueno, es una flor. Esta, antes de irnos a esta, si quieres. Esto lleva, lo voy a recoger yo. Sí, sí. Lo puedo recoger. ¿Lo saco? ¿Te parece? Sí, por supuesto, pruébatelo. Qué bonito, qué bonito. Me lo voy a probar. A ver, para tu boda, a ver, para tu boda. Qué bueno, que estoy muy mono, ¿eh? Fíjate, este lleva, lleva el oro blanco. Oro blanco. Y lo que más me ha gustado es que dices que es un diseño único, que no hay dos, no hay dos, ¿no? Como esta. Y luego por arriba la piedrería, piedrería, no sé cómo, si lo digo bien, lleva, no sé, son zirconistas. Son diamantes. Son diamantes. Son diamantes. Pues muchísimas gracias, Ferencio. Muy bien, muy bien. ¿Qué más nos cuentas por aquí? Bueno, aquí tenemos otro también, otro trabajo hecho para caballero. Es un solitario, también montado en oro blanco, pero ya en zonas de oro amarillo también. Porque hay gente que no le gusta todo blanco. ¿El solitario se sigue llevando? Sí, sí, sí. ¿No ha pasado de nada? No. Se sigue llevando, no como antes, porque la joyería ha ido cambiando, ¿no? Y bueno, la gente tiene un poco de miedo, tiene un poco de tal, luego el oro está muy caro. Pero la gente sigue comprando y sigue queriendo piezas únicas. ¿Y este que has hecho referencia antes, que es el de la florecita? Esto es una flor, es un diseño que se ha hecho en oro blanco también, montado con el brazo de oro amarillo, también montado con diamante y pues eso, una pieza única. Me gusta, porque has traído cosas que habéis creado y que son únicas exactamente. Y aquel de allí que tiene más apariencia de, no sé si decirlo, alianza un poquito. Es un anillo. Más anillo, ¿verdad? Es anillo, no es alianza, porque lleva un filo a cada lado de diamante también. Todo lo que he traído es con diamante, que es mi línea. Me parece espectacular. Y luego tenemos esta pulsera también por aquí, que no sé si es de diamantes también. Sí, una pulsera de diamante, montada en oro blanco, con un diseño muy exclusivo. Parece un brazalete rígido, pero no es rígido. O sea, una vez puesto, la apariencia es de rígido, pero luego no lo ves. Lo que me gusta de ti es, cuando he entrado, hablo como cliente ahora, hablo como cliente, como amigo, cuando te has mostrado como me has tratado y que desde aquí recomiendo a todo el mundo que si tienen que comprar, que se dirijan a un profesional como tú, que tiene tantísima experiencia y tanto lado humano. Que me parece que, oye, yo es que sé mucho, sí, pero es que es un cretino. No, no, este señor tiene todo bueno como persona y como profesional y van a comprar ustedes del mercado lo mejor. Me mira bien, siempre. Sí, además es así. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias.